La configuración del gobierno del presidente Pedro Sánchez yo creo que es en general bastante buena y una de las personas que ha sido una sorpresa, quizás porque es desconocida aquí en España, es la figura de Nadia Calviño, que es en definitiva la nueva ministra de Economía. Una mujer que está bregada dentro de lo que sería el mundo de Europa. Una mujer que ha llevado la dirección general de presupuestos de la Unión Europea. Una mujer que se ha formado allí, una mujer que tiene una gran capacidad de relación, una gran capacidad de trabajo, es una mujer que tiene una erudición económica, financiera y presupuestaria que en definitiva creo que es un buen salvoconducto para la economía española porque no únicamente Nadia Calviño va a tener que tirar de lo que sería el carro de la economía a nivel interno, cuestión que habrá que ver cómo y de qué manera, sino que además habrá que torear con lo que sería el tema del déficit, el tema de la deuda pública, el tema de Europa, Comisión Europea. Y ahí es donde Nadia puede marcar lo que sería un buen camino y hacer un buen trabajo. Suerte a la ministra de Economía.